¡No me grito, pero cariño! Y con cariño para el encreído, y ahí Rosales, y toda la familia Rosales, su dios ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Gozamos así! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscribete & Baila! Mañana, 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 mañana por ballista, Amaré Chincho Bambina, voy a dar por el mundo Amaré ya tu panena sobre el pueblo ¿Qué será de tu vida, hermosa Chincho Bambina? Mañana me voy a buscar otro destino Por tu culpa Alemiel, mi carta no vayas a llorar Alemiel, mi carta no vayas Así se baila Ahora, al venir de prato no vayas a subir Alemiel, mi carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de este gran amor Este pobre yo lo que te quiso amar No te equivoques Es el conjunto Asociación Cultural Hijo de Chincho Bamba Arriba, Arriba, Ciguas Arriba, Ciguas A bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Yo recuerdo de este gran amor Este pobrecito que te quiso amar Ahora, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar ¡Fueltos de esta! ¡No se goza! ¡No se goza! ¡Ay no más!